La piscina es una película francesa algo oscura pero accesible de Jacques Derey. La mayoría de los puntos de la trama tienen lugar junto a una piscina en una villa de Saint-Tropez, de ahí el nombre de la película. La piscina fue rehecha como A Bigger Splash de Luca Guadañino en 2015, protagonizada por Tilda Swinton, Ralph Fiennes y Dakota Johnson, pero podría decirse que la película original es la mejor de las dos. La película es sorprendentemente un thriller policial a pesar de la apariencia de una atmósfera hermosa y relajada en la superficie, con una gran cantidad de subtexto y tensión acechando bajo las aguas aparentemente poco profundas.